¡Suscríbete al canal! 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 chicas adentro, adentro trae otra asa más, vean, me gusta que estén gruesas, esta está gruesa, la tienen, bueno, la tienen protegida, si alcanzan a ver, es su asa, su asa larga, está muy bonita, vean, y cuesta, cuánto cuestas, 50 dólares, ay, se me hace barata, y está muy bonita, y vean aquí a un lado, tenemos una, otra que es, grisecita, muy bonita, ven, en cuánto, 38, vean, atrás hay una Tommy Hilfiger, en cuánto estás, Tommy, 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 si las mareé, lo siento mucho, cuánto cuestas, Tommy, a ver, creo que ahí se alcanza a ver, 28 dólares, ahí está, vean, está Calvin Klein, también, qué bonita, ay, ya te caíste, ay, no, bueno, en lo que la acomodo, vamos a ver, esta que está aquí, vean, esta también, qué bonita está, ah, no, pero esta es una Jones, no, es muy parecida a la Calvin, es una Jones, New York, ok, vean cuánto costaba, 99, y aquí está en 27, está muy bonita, muy bonita, ok, y vamos a ver la Calvin Klein, me cuesta trabajo, la tengo en la mano, me cuesta trabajo, ok, aquí está, ahí está, vean, qué bonita, también trae su correa larga, y esta cuesta, 80 dólares, 80 dólares, está muy bonita, vean, aquí al lado hay otra Calvin, si eres Calvin, no quiero quedar mal, si, si eres Calvin, ok, en 60 dólares, o sea, trae doble compartimento aquí, ah, pero este es de nylon, si, si, es de nylon, muy bonita, ok, trae un cierre aquí, ah, y cuestas, ya les había dicho el precio, bueno, por si no se los había dicho, 60, y qué me dicen destaques, chicas, vean, qué bonita está, toda culebrosa, bonita, está en 43 dólares, vean su asa, esta no trae para hacerse crossbody, esta sí es, de hombro, muy bonita, y qué tal esta maletita, chicas, es una maletita, yo diría del Dr. Chapatín, ¿quién conoce al Dr. Chapatín? vean, está ahí su correa, larga, sí, sí, la maleta del Dr. Chapatín, ¿y cuánto cuestas? bueno, aquí hay una parecida, vean, ahí está, 35 dólares, esta es como color nude, que le llaman, vean, vean esta, qué bonita, otra que es, me gustan estas que brillan, vean, qué bonitas, trae su correa, larga, muy bonita, ¿y tú cuánto cuestas? ay, no, se va a caer esto, aquí, permítame, 40 dólares, muy bonita, de un lado hay una Nine West, en 27 dólares, vean, vean, vean esta mochilita, qué diferente, de tipo que, de carreras, sí, de carreras, más o menos, domino, no, ajedrez, algo así, ¿cuánto cuestas? 15, ¿y qué marca eres? ¿qué marca eres? like dreams, ok, vean, estas crossbody, esta es una Steve Madden, en, 25 dólares, vean, esta me gusta, esta es una Uncline, vean, qué bonita, y esta está en, igual, 25 dólares, muy bonitas, vean esta Rosetti, es lo que les digo, chicas, Rosetti tiene modelos muy bonitos, pero su calidad, si es baja, pero está bonita, está muy bonita, me gusta, cuesta 23 dólares, vean esta, que es, qué bonita, diferente, trae dos cierres, vean, uno enfrente, y uno atrás, no lo puedo abrir, chicas, porque con una mano, me cuesta trabajo, déjenme intentarlo, pero no creo, no, 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 no puedo, no puedo, y vean su correa, qué bonita, es, los ángeles, dice, está muy, muy, muy bonita, y cuánto cuestas, 25 dólares, qué bonita, y vean aquí un rato, esta puma, también está bonita, esta es como, para colgarse, al hombro, como cruzada, en el, en el pecho, algo así, las he visto, no sé, ustedes díganme, chicas, y está en 15 dólares, está muy bonita, muy bonita que está, y vean esta, vean su asa, esta la jalas, y la puedes hacerse de hombro, o la sueltas, y se hace crossbody, muy bonita, les dije el precio, chicas, no me acuerdo, ok, 33, por si no se los dije, y qué tal, esta chica, qué tal chicas, cuánto cuesta, 20 dólares, está bonita, pero, estas no traen correa, no traen cadenita, para colgarse, nada más de, de mano, vean, vean este, en 10 dólares, vean este reloj, qué bonito, de la marca, Kenzie, ahí está, ay, ya te cerré, y ahora, cómo te abro, ok, permítanme, que vean, es el reloj, y trae su, dije, collar, con sus aretes, qué bonito, muy bonito, que está ahí, con propuestas, ahí está, en 17 dólares, ajá, se me hace barato, está muy bonito, aquí a un lado, tenemos otro, Kenzie, vean, qué bonito, también trae su collarcito, y, que son maripositas, así, y cuesta, igual, 17 dólares, muy bonitos, y aquí tenemos más chicas, todos cuestan lo mismo, se los voy a mostrar rápido, porque si no me voy a tardar aquí, vean, vean, qué bonitos están todos, vean, estos broches para el cabello, en 7 dólares, qué bonitos, estos de, ahora me encantan las mariposas, y las flores, este está muy bonito, en cuanto, a mí, 6 dólares, vean, qué bonito, no te muevas, a ver chicas, les voy a mostrar un poquito, de todo, vean, este cepillo para el cabello, en, 20 dólares, tenemos unas pinzas, sí, verdad, tenazas para el cabello, en 25 dólares, desde la marca Bibi, aquí, y abajo tenemos más, vean, vean, este, también para el cabello, qué marca, ok, este cuesta 10 dólares, ahí está, ay, espero que los vean bien, aquí hay otro Bibi, en 20, y vean, ahí están los colores que tienen, y esta secadora, para el pelo, en, cuánto, 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 ay, no trae precio, ay, no trae precio, no trae precio, bueno, esta no trae precio, se los debo, ay, no, vamos a ver si tú, si traes precio, ay, no, tampoco, como, como, aquí está, en, 17 dólares, esta, ok, chicas, ya encontré el precio, me parece que es este, aunque no dice Burlington, pero, supongo que este es el precio, 23 dólares, vean, chicas, aquí los cinturones Michael Kors, están igual que en Ross, cuestan 20, bueno, los que son delgaditos, igual están en 16, 99, 17 dólares, vean, pero, ya les he dicho, chicas, que si buscan, encuentran descuentos, vean este Michael Kors, está en descuento, etiqueta roja, por 13 dólares, está muy bonito, vean, o sea, tienen que buscarle, chicas, no es reversible, pero está muy bonito, vean, aquí está otro Michael Kors, bueno, aquí dice, bueno, si no aquí, aquí dice Michael Kors, tampoco es reversible, igual en 13 dólares, vean, bonitos, este es un Adrian Vitadini, en 8 dólares, está muy bonito, vean, vamos a ver, sí, este es un Steve Madden, en 13 dólares, el de atrás, también es un Steve Madden, vean, igual en 13 dólares, me imagino, no, este está en 10 dólares, ok, vean qué bonito, y qué más, Steve Madden, en 10 dólares, bueno, ahí se siguen, se siguen, Michael Kors, sí está en 20, también en 20, vean estos Nine West, qué bonitos están, en cuánto, 27 dólares, muy bonitos, y vean estos, 13 dólares, de la marca, qué marca eres, Alexis Vendel, Alexis Vendel, muy bonitos, ah, miren, ya vi otros Nine West, aquí, cuánto, estos están en oferta, en 13 dólares, vean qué bonitos, y estos amarillitos, de un lado también, se me hacen bonitos, qué marcas son, ok, son Catherine Malandrino, en 15 dólares, vean qué bonitos, vean esos Guess, en 17 dólares, y qué me dicen, de estos chicas, ok, esos cuestan, 25 dólares, y aquí ve unos Tommy, vean cuánto cuesta Tommy, 25 dólares, estos Tommy, y por acá ve unos, Adidas, en 30, ahí están, y vean, estos Bibi, cuánto cuesta, ahí está, 17 dólares, color dorado, y vean, trae su, su repuesto, del tacón, vean, trae su repuesto, y qué tal, estos Nine West, en 27 dólares, vean qué bonitos, vean, estos Hankline, en 20 dólares, vean el tacón, no está ni muy alto, ni muy bajito, muy bonitos, vean, estas botitas, en cuánto están, 17 dólares, más botas, 17 dólares, ay, no sé si alcancen a verla, ok, estas en, igual, 17 dólares, y estas en, ¿en cuánto, en cuánto, en cuánto, 20, ¿qué marca eres? Spirit, ok, vean estos, Michael Kors, ¿en cuánto? ahí está, en 60 dólares, ¿qué tal? estos Nine West, qué bonitos, y cuánto cuestan, oh, están en oferta, 13 dólares, qué bonitos están, y un lado hay otros, y otros, ¿cuántos? 25, ¿y tú cuánto cuestas? 25 también, a ti ya te mostré hace rato, estos cuestan 20, vean estos, qué bonitos, Mark New York, muy bonitos que están, muy buena marca, ay, porque ponen esto, en el precio, 25 dólares, muy bonitos, ¿y cuánto costaban? trae aquí el precio, ay no, quería saber cuánto costaban, pero no, ok, estos creo que ya se los mostré, Steve Madden, no me acuerdo si ya se los mostré, pero ahí va de nuevo, si es que ya lo hice, 15 dólares, qué bonitos, Catherine Malandrino, en 8 dólares, vean estos, wow, estos wedges, sé que están altísimos, Rampage, de la marca, y cuestan 17 dólares, pero están bonitos, pero están bonitos, estos de aquí también, 13 dólares, qué marca eres, rock and candy, rock and candy, ahí están, vean estos, qué bonitos, son unos Carlos, por Carlos Santana, ¿quién conoce a Carlos Santana? un guitarrista muy famoso, creo que es mexicano, si no me equivoco, muy bonitos, vean estos, estos son otros, Mark New York, me imagino que cuestan lo mismo, 25 dólares, muy bonitos, oh, y aquí acabo de ver unos, a ver, despacito, para no marearlas, unos, Oxxo, que yo le llamo Oxxo, oh, están en oferta, en 8 dólares, vean, y qué tal esto, chicas, son unos, Kenneth Cole Reaction, y cuestan, 28 dólares, chicas, se acuerdan lo que les dije, de los zapatos, que tienen plástico, alcanzan a ver aquí, cómo se ve de sucio, bueno, porque creen que no me gustan, y estos son unos Madden Girl, y están en oferta, en 11 dólares, vean, vean, por eso no me gustan, los que tienen plástico, se ensucian muy feo, porque te caes, no te caigas, bueno, ahorita los acomodo, chicas, no me regañen, Tommy Hilfiger, en 12 dólares, qué rara etiqueta, nunca les había visto, esta etiqueta a ellos, pero bueno, vean estos gays, qué bonitos, en cuánto, 20 dólares, muy bonitos, vean, este Karl Lagerfeld, en 30, un pantalón, y vean, este chicas, en 11 dólares, este pantalón negro, y bueno, yo no digo nada, aquí lo dice todo, qué dice, ahí lo dice todo, si lo enfoco la cámara, bueno, ahí está, no digo más, mi boca callada, vean, este de la marca Liverpool, Liverpool, en 13 dólares, vean, otro levantapompitas, de la marca de jeans, en 18 dólares, vean, este trae su cinturón, lo único que me gusta, es el cinturón, ok, este está en 10 dólares, este es como, acampanado, de la parte de abajo, no sé si lo alcanzan a ver, un poco acampanado, y qué tal este, de la marca Beagles, en 17 dólares, y qué tal este, chicas, Nine West, vean, Nine West, y ya vieron en cuánto está, 5 dólares, vean, qué bonito, y vean este, de la marca MNG, si no me equivoco, creo que es de la marca Mango, esta marca es muy famosa, en España, si no me equivoco, y cuánto cuesta, 13 dólares, creo que sí, déjenme checarles, no dice, no dice, ay, ya, ya, si alcanzan a ver, ahí dice Mango, ajá, de la marca Mango, muy famosa en Europa, en España sobre todo, vean este otro mango, está bonito, mango, está bonito, pero, no trae precio, les debo el precio, no trae precio, a ver chicas, un poco de faldas, en 11 dólares, vean, aquí sí me voy rápido, chicas, vean, está en, ahí, donde está el precio, donde está el precio, en 10 dólares, vean, no sé si alcancen la precio, ok, está en 11 dólares, no se las estoy enseñando, verdad, está en 10 dólares, creo que ya se las enseñé, ¿o no? o es un poquito diferente, el, el bordado, no bordado, ¿cómo se llama esto? ¿cómo se llama esto? se me fue el nombre, Lays le llaman, se me fue el nombre, ok, está en, 11, en, 13, 13, ok, yo creo que hasta, a ver, esta está en oferta, vean, está en 3 dólares, 2.99, ok, y tú estás en, 10 dólares, esta está bonita, esta me gusta, y yo creo que hasta aquí, le dejamos en faldas, 9 dólares, y les digo, les dejamos chicas, porque vean, 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 es mucho, para mostrarles todo, vean esta sudadera, Tommy Hilfiger, muy bonita, ¿en cuánto estás? ok, 29.99, 30 dólares, muy bonita, y la tienen también en rojo, y la tienen también en rojo, vean, un saco de la marca mango, si, es mango, y este cuesta, cuánto cuesta, ok, este está en oferta, en 5 dólares, vean, esta sudadera, Hilfiger, es diferente a las anteriores, que le mostré, esta cuesta 35, y costaba en su tienda original, porque no me enfocas, bueno, 79.50, esto es un poquito diferente, vean, una chamarra de mezclilla, también de la marca Vigos, también de la marca Vigos, y esta cuesta, cuánto cuesta, cuánto cuesta, 20 dólares, no enfoca, pero son 20 dólares, vean, esta Kenzie, en 20 dólares, esta blusa, cuesta 17 dólares, qué marca eres, bueno, les debo la marca, porque tiene este aparatito, exactamente ahí, y qué tal, esta chamarra de mezclilla, chicas, vean, esto se le quita, aquí tiene un botón, se lo quitas, se ve la pelota, luchita, es esta marca, KUT, KUT, bueno, algo de KUT, dice ahí, aquí está, sí, KUT, vean, es negra, está bonita, se me hace bonita, y se me hace barata, 15 dólares, vean, esta Michael Kors, es una camiseta, en 20 dólares, y qué tal, y qué tal, esta sudadera, Levi's, chicas, está bonita, y esta cuesta, ay, volteate, volteate, ay, permítame, 11 dólares, vean, vean, este suetelcito, American Eagle, en 13 dólares, está bonito, vean, está Tommy Hilfiger, qué bonita, el cuello de tortuga, vean, su logo clásico, muy bonita, y está en 17 dólares, y aquí hay otra Tommy, en 25 dólares, y, uff, puras Tommy's, me imagino que cuestan lo mismo, sí, cuestan lo mismo, chicas, 25, ay, este está bonito, este es tipo sudadera, en 20 dólares, este me gusta, está bonito, diferente, vean, una manga azul, y la otra gris, bonita, no, sí, se pusieron de acuerdo, para poner a todas las Tommy's, aquí, chicas, ok, esta es una Calvin Klein, en 25 dólares, vean, vean esta blusa, qué bonita, en 17 dólares, vean esta, en 10 dólares, ok, y esta, en 25 dólares, vean, y, qué me dicen de esta, en 8 dólares, está bonita, me gusta la manga, es cortita, se ve que es cortita, vean, está bonita, vean esta, en 9 dólares, vean esta Calvin Klein, en 20 dólares, en 20 dólares, y aquí hay otra Michael Kors, en 20, ok, y por último, en blusas, está Calvin Klein, está en 20, es la última que les muestro, en blusas, chicas, vean, este Puma, en 20 dólares, es un pants, bastante calientito, y grueso, y atrás, estoy viendo otro, pero este es como, para hacer ejercicio, aunque, no es de licra, y este cuesta, cuánto cuesta, 10 dólares, vean, y atrás, ya vi un Adidas, ay, este está bonito, este pants, me gusta, y el color, un color como menta, verde menta, le llaman, 20 dólares, qué bonito está este, vean, vean, este me gusta, aquí hay este Puma, en 17 dólares, y estoy viendo un Reebok, aquí, Reebok, en, 17 dólares, vean, este, este es como, no, con este si sudas, está grueso, y aparte, adentro, tiene como, otra telita extra, vean, este, y aquí está, otro Adidas, para hacer ejercicio, tipo legging, vean, y este cuesta, 20 dólares, es un Decay en Y, en 20 dólares, entonces, es un, es una, es un Pants, ah, pero vean, está ahí sus brillitos, aquí, vean, qué bonito, qué bonito detalle este, vean, bueno, está de, está de espalda, ok, ahí se alcanza, verdad, hoy aquí, encuentro otro Puma, en 17 dólares, vean, chicas, quieren ver los vestidos de noche, de fiesta, sí, sí, o no, no, díganme, díganme, porque a mí me gustan, y si me gustan, se los voy a mostrar, pero si no quieren verlos, dejenlo en los comentarios, chicas, y ya no les hago, esto es lo que ustedes quieran, chicas, pero no veo el precio de este, cuánto cuestas, ok, ahí está, 30 dólares este azul, qué bonito, vean, vean, qué bonito, y atrás, que atrás está en este color, es el mismo, pero en este color, muy verdecito, y tenemos, ay, tenemos este otro, si lo alcanzan a ver, me cuesta trabajo, chicas, mostrarles todo con una sola mano, ok, este, cuánto cuesta, creo que lo mismo, 30 dólares, y después tenemos, ay, no te atravieses, este, cuánto cuesta, igual, 30 dólares, vean, ay, no sé si se lo alcanzan a ver, vean, este es tipo sirena, vean, ven, aquí empieza el tul, es que, de qué manera, se los muestro, para que lo vean bien, ok, ahí está, atrás hay más, se los voy a mostrar, ok, este también cuesta 30, vean, aquí está el precio, ahí está el precio, 30, y cuánto costaban, ah, no traen, ok, vean este, ok, y, vean este, ¿dónde está el precio? ¿por qué? no se dejan ver, ok, 30 también, ahí está, y qué tal este blanco, ok, chicas, todos cuestan 30, vean este blanco, ok, y qué me dicen de este, este es mi favorito, vean qué bonito está, vean, y saben también, por qué es mi favorito, chicas, por el precio, vean, 10 dólares, ay no, este está bello, y aparte es mi color favorito, ok, chicas, este, también está en 30, 30, este, vean, este está en, de 10 dólares, este, bueno, este es igual al otro, igual al otro, este ya se los mostré, vean este también, qué bonito, vean qué bonito, este está en, este sí está un poco cariñol, un poco cariñol, el 50, este, este está bonito, y también está en oferta, en 15 dólares, vean el cuello, ay, espero no irme muy, muy rápido, no marearlas, ok, vean, es abierto de ahí, ok, y no hombre, me seguiría, chicas, porque son, son bastantes, vean, son bastantes, vean este, un poquito diferente, también, y también, el video se me está haciendo largo, como siempre, chicas, como ven, ah, vean la parte de atrás, vean, qué bonito, chicas, yo me muevo siempre aquí, con los vestidos, la ropa, vean, este también está en oferta, en 10 dólares, como ven, como ven, también tiene una abertura, en la parte de abajo, bueno, yo creo que ya hasta aquí, les dejo de vestidos, ok, no chicas, y sigo, es que me sigo encontrando más, ok, este cuánto cuesta, cuánto cuestas, ay, por favor, por favor, mírate, mírate, ok, 30, 30, 30, y vean chicas, quién se quiere casar, quién quiere casarse, vean, vean, qué bonito, ay, a ver si lo alcanzan a apreciar, y cuánto cuestas tú, cuánto cuestas, ok, es de la marca, Gigi Design, Gigi Design, y cuestas, cuánto cuestas, ok, alcanzan a ver presión, porque yo no, ok, igual, 30, ok, chicas, la que se quiera casar, aquí tiene un vestido, en 30 dólares, súper baratísimo, este también cuesta, 30 dólares, este, cuesta, 10 dólares, en la oferta, chicas, bueno, les voy a mostrar la etiqueta, ahí está, vean, 10 dólares, vean, vean, estos converse, supuestamente, están en el área de niños, niñas, cuestan, 20 dólares, pero, no creo que sean de niñas, dice aquí, 5 y medio, y, ya me los probé, y me quedan grandes, así es que, yo soy talla 7, así es que, no creo que sean de niño, que opinan ustedes, vean, estos también, tipo sirenita, 22, 23, bueno, chicas, y ya con esto, me despido, vean, lo que les decía, converse, vean, y estos están en, 23 dólares, voy a terminar, de mostrarles esto, chicas, estos unos Oscos, de la marca Oscos, oh, vean, y están en oferta, en 7 dólares, vean, qué bonitos están, estos náuticas, en 20 dólares, aquí hay otros, náutica, también en 20 dólares, y si se los mostré bien, bueno, ahí van, vean, aquí hay unos Michael Kors, en 25 dólares, y estos son de, no sé, dicen mini, mini, pero están bonitos, y cuestan, ok, 16 dólares, chicas, y con esto, me despido, por favor, si no estás suscrito, suscríbete, si es que te gusta el contenido, de este canal, comenta, deja tus comentarios, dale like, y compártelo, aquí nos vemos, hasta la próxima, bye, bye.